Un ex de Irina Baeva no quiere opinar sobre su anunciada boda. Ahora que la actriz rusa reveló que ya inició los preparativos para casarse con el exesposo de Geraldine Bazán, Gabriel Soto, platicamos con el actor en Manuel Palomares, quien fuera novio de Irina antes de Gabriel. Quisimos saber su opinión sobre la boda de la actriz y chequen nomás su reacción. Yo, como siempre, no tengo opiniones al respecto, amigo. Yo deseo lo mejor para todos, para familiares, amigos, exparejas. Te lo preguntamos porque recientemente, de hecho, dice que ya está preparando su boda. ¿Qué te viene a la mente? Deseo lo mejor para todos. ¿Te gustaría verla así, o sea, verla casada? No tengo opiniones al respecto, como siempre. Ya sé que los aburro con la respuesta, pero más que desear, desear lo mejor siempre. Tenemos más videos que seguramente serán mejores que acabas de ver. No te olvides de suscribirte a nuestro canal acá para que disfrutes de todo lo que tenemos para ustedes. Por ahora, también un like sería chévere.